Sánchez tiene una ventaja, es que como le importa un soberano comino mentir, te puede mentir efectivamente 5 veces, 50, 500 5.000, ¿qué más le da? ¿Qué más le da? La cara va a ser la misma, va a poner exactamente la misma cara, la de aquel que importa soy yo, así que te digo lo que me da la gana. Bueno, como estamos en verano y estamos de recopilación, pues vamos a recopilar, sí, sí, no se me asusten las mentiras, las principales, porque si no, vamos, estaríamos hasta verano, pero del año próximo, ¿vale? Y posiblemente nos quedaríamos cortos. Las mentiras de Sánchez, las principales. Bueno, Sandra León. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Núria, Núria Lechard, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Venís preparados con la lista. ¿Cuántos habéis recopilado? 2.500, 3.086... Es imposible. Yo creo que terminaríamos antes si dijéramos que ha dicho de verdad Pedro Sánchez. Dios bendito, yo no he visto nunca una persona que tenga más capacidad de haber convertido... Todos los políticos mienten. ¿Mienten alguna vez? No, todos mienten. ¿Alguna vez? Seguro. Pero no llegan a convertir la mentira en algo estructural de su actuación. O sea, la diferencia brutal de Sánchez es que Sánchez no es que mienta para disimular cosas. No, 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 no. Es que para Sánchez lo troncal es su mentira. El resto directamente ni te responde, ni te lo cuenta. El Falco, no te voy a contestar. ¿Qué hacía Begoña? No te voy a contestar. ¿Por qué hemos hecho lo de Marruecos? No te voy a contestar. No, no. Lo estructural es la mentira. Y la mentira tiene un fin. No es para tapar otras cosas. No, no. La mentira es su fin. O sea, su forma de gobernar es gobernar, tener el poder, y a partir de ahí miente con tal de que se le vote. Que tiene que mentir en direcciones contrarias en dos minutos, da olímpicamente lo mismo. Y que él se define como un político de principios que se revela contra la mentira. De principios. A fin, mintiendo. Efectivamente, de principios. Bueno, la primera ya la han visto. La de no pactar con Bildu. Venga, vamos adelante con lo de... Hubo delito de rebelión. Sí, sí, de los golpistas, de sus amigos, sí. Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. ¿Se cachondea de los votantes, en especial de los suyos? Sí, sí. Bueno, en el caso de Cataluña es que hemos visto mentiras por doquier, ¿no? La de la rebelión, que si no va a haber indultos, no va a haber amnistía. O sea, no sé. Ya no se puede ser más descarado, ¿no? Pero es que si lo pensamos bien, realmente ya antes de gobernar ya empezaba mintiendo. O sea, acordaros de aquello de no dormiría tranquilo por las noches si gobernara con Podemos. Voy a convocar elecciones nada más que llegue a la Moncloa y tardo no sé cuánto. Sí, casi. Quiero decir que al final es que desde sus orígenes, desde antes de llegar a la Moncloa, ya estaba mintiendo porque eso es lo que hace. Luego nos dicen que no, que es que he cambiado de opinión. Y ahí esta historia del pecado original nunca me la he creído, salvo en Sánchez. Se asegura que antes de nacer ya mintió. Se asegura que él sí tenía un pecado original. La más grande fue la de los cinco días de reflexión. Bueno, efectivamente. Porque le dolía mucho la muerte de una mujer. Una mentira durante cinco días. Entonces ahí, cuando salió, ya vimos que a su mujer no le importaba nada realmente. Bueno, de hecho, cuando estaba no declarando, porque tenía que declarar, pero se hizo un vego a la fuga, cuando estaba no declarando delante del juez peinado, él estaba cogiendo el avión para irse a ver el partido de fútbol. O sea, estaba tan enamorado y tan preocupado por Begoña Gómez que dijo, Bego, ¿tú te vas al juzgado? Pues yo al furbo. Mira, esa es otra. Allá que me voy. Dijo en una ocasión que él no cogía el avión oficial para actos personales. Y ya sabemos que ha ido al FIT varias veces. En el avión. Pero la cosa es que lo dice. Lo de que él, ¿cómo respaldaría a nadie que quisiera nombrar a jueces? Que él siempre ha estado a favor de la independencia judicial. Tela. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa. Que ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. ¿Y qué hizo? Pues allá. Que me voy a un asalto al Poder Judicial porque tengo que nombrar a todos. Meto a Candio Conde Pumpito que no es justicia pero le ordeno que pisotea la justicia. Intento meter a José Ricardo de Prada. Intento meter a Victoria Rosel. O sea, Dios bendito. Es que ha hecho de todo pero bueno, y de quién es la fiscalía, de quién depende de mí, ¿no? O sea, son tantas pero yo, nos lo tomamos a risa porque desgraciadamente tenemos dos opciones, ¿no? O reírnos o llorar porque es muy triste. Pero es que ya, yo lo he dicho varias veces, es que nos estamos anestesiando con este señor. Totalmente. Como estamos tan acostumbrados a que nos mienta pues ya es como venga, otra más, otra más y es verdad que la lista es interminable pero hombre, debería hacernos reflexionar a nosotros, que ya lo tenemos, ¿no? Sí, lo tenemos un poco calado. Sí, pero a mucha gente reflexionar si esto es lo que queremos, queremos un presidente que se ría de nosotros a la cara porque al final no es que nos mienta, es que lo que está haciendo es reírse de nosotros. Si os dais cuenta lo que denuncia es lo que hace que es el fango y el barro. Sí, totalmente. En barra, en fanga, eso es, la realidad en su relato y entonces ya la gente no sabe qué ha dicho, qué no ha dicho y luego juega con esto del factor tiempo y es que lo que pasa hoy ya mañana o dentro de media hora no importa absolutamente nada. Bueno, una de las cuestiones clave porque a través de las mentiras el captaboto, con el voto gobierna y hace lo que le da la gana pero una de las mentiras máximas, escúchenle, sobre la amnistía. El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Sí, salvo la que te inventas tú, claro, y se quedó tan ancho. Tan ancho. En 2016 dijo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. O también ha dicho el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Por eso, allá que él va, claro, a pactar con él. Ahí va, ahí va, una detrás de otra. Dice, ¿qué sentido tiene que un político indulte a otro? Lo dijo en cuatro, en 2014. Oye, no quiero señalar a nadie aquí, cada uno elige el voto, el voto es secreto, cada uno con la responsabilidad suya, con su ideología, vale, pero hay un momento en el que si se te cachondean 36 veces seguidas por minuto, no en computo total, a lo mejor tienes que pensarte que tu presidente te está mintiendo. Tío, no sé, suele ser conveniente, ¿no? O sea, si te ríes de mí 36 veces por minuto, a lo mejor es que no me dices la verdad, a lo mejor es que te importa un soberano comino, no sé, ¿en qué momento se ha pensado un votante que alguien que es capaz de mentir a sus votantes permanentemente va a actuar por beneficio de sus votantes? O sea, ¿en qué momento se lo han creído? Es que eso es esa trascendencia, ¿no?, de todo lo que estamos viendo y luego, por ejemplo, en el caso de Cataluña hemos visto indultos, y ha habido indultos, amnistía, no, y ha habido amnistía, la pregunta es, ¿y entonces referéndum no quiere decir que sí iba a haber referéndum? Pues ahí estamos, ¿no?, ¿en qué va a pasar? O sea, en cuanto dice Sánchez que algo no va a ocurrir, es que va a ocurrir, o sea, eso sí que es una regla absoluta. Era como Fernando Simón en el COVID, que esa fue otra de las grandes mentiras, el número de muertos y fallecidos a consecuencia del COVID. Esa es otra, totalmente cierta. Hizo el homenaje a los fallecidos con una cifra absolutamente ridícula, ¿no?, y ofensiva. Sánchez, compromesa electoral sobre Puigdemont, escúchenle. ¿Qué rinda cuentas que te comprometes tú? Pues si lo estás amnistiando. Es que le da lógicamente lo mismo. Hace nada. En un debate electoral. Es decir, o sea, el mayor compromiso, uno de los compromisos se resume en ese debate electoral y es lo que tú lanzas a tus votantes. Y dices, no, yo me comprometo a traerlo detenido y a llevarlo ante la justicia. Lo está amnistiando. Lo está amnistiando y le da exactamente igual lo que pase y veremos a ver a dónde llega Puigdemont y qué pasa en Cataluña con las negociaciones, la formación de gobierno y demás, que todavía la última parte de esta historia no está escrita. La verdad que a mí me sorprende la flexibilidad del votante de izquierdas. Son como acróbatas. Flexibilidad. Flexibilidad electoral. Y estás diplomática, ¿no? Es decir, que les da igual 8 que 80 porque, claro, como tú bien dices, da igual lo que diga tu presidente que no va a traer a Puigdemont y luego pues va y lo indulta, le amnistía. Entonces llega un momento porque, claro, la repercusión que tiene electoralmente, ¿cuál es? Pequenísima. Más de su trato con los separatistas. Sobre indultos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pues si tú sientes vergüenza, imagínate lo que sentimos nosotros por ti. Es que siento vergüenza. Es que todos estos audios se los teníamos que poner todos juntos, se los tenía que poner a alguien todos juntos en una entrevista. Bueno, como da tan pocas y a quien se las da, pues no habrá oportunidad, ¿no? Pero, o sea, de verdad, qué cara más dura. Siento vergüenza y es lo que terminas haciendo. Yo no sé, insisto, es que no sé qué más tenemos que ver de este año. Y además es que es una mentira sobreactuada. Porque no puede decir solamente la frase y no siento vergüenza, esto no va conmigo, yo soy una persona. O sea, tira de esa emoción, de ese sentimiento que cuando lo dices dices, pues lo mismo sí. Hay que reconocerle que sabe hacer una cosa bien en su vida, que es mentir. Y esa la lleva hasta el final. O sea, te lo explica, pone cara, las cartas enamorados, cinco días, reflexivo, luego me voy al fútbol, ¿qué más da? Lo tenía todo preparado, pero ¿qué más da? O sea, él es especialista, el único que es especialista, la tesis doctoral se la inventó. De derecho no tiene ni maldita idea. De respeto a los derechos de los demás, y les cuento. De respeto a España, ya vamos, causa totalmente perdida. Ahora, de mentir, él sabe mantener exactamente la misma cara durante toda la mentira y le da olímpicamente lo mismo. Bueno, ojo, acuérdate que en algún programa del pasado mes de julio veíamos algunas declaraciones de él que luego en la mirada yo siempre le veo que se nota mucho cuando miente, cuando está nervioso. pero se le nota una sonrisilla. Sí. Que yo solamente la puedo traducir de una manera, se está cachondeando de quien le está escuchando en ese momento. Eso seguro, por eso decía antes que al final es que esto lo que se traduce es que se está riendo de todos nosotros, pero es verdad que cuando él empieza a divagar y a sobreactuar como decía Nuria y demás, los ojos se le suelen ir, no suele fijar la mirada. Cuando presentó su campaña contra los bulos, que va a empezar ahora, yo creo que lo de los bulos y la censura va a ser como el tema protagonista de la próxima temporada, ya soltó ahí un bulo y se quedó tan ancho sobre la mujer, sobre lo que dijo Feijó sobre su mujer, que decía que el líder de la agosición lo que quería es que Begoña se quedara en casa sin trabajar. Es que lo repitió varias veces. Es el rey del bulo. Es que no es que tu mujer se quede en casa, tu mujer por supuesto que puede trabajar, la mujer de Feijó trabaja, no se trata de trabajar o no trabajar, sino de lo que haces y cómo lo haces. Bueno, pues lo dice su portavoz y ¿qué hace él? Exactamente lo contrario, le da olímpicamente lo mismo. Ahora, yo creo que llegados a este punto, hay que reconocer que es un artista de la mentira porque una persona que está sacando una ley contra bulos y fango y no sé qué y es el rey del bulo y el rey del fango y se queda tan ancho. Independientemente de que sus votantes se lo traguen, es que él se queda tan ancho, le da olímpicamente lo mismo. Esta recopilación, esta es la nuestra, podríamos estar así todo el día. Eso, que podemos seguir. Hay en redes 500, todo el mundo le ha recopilado las frases y le da lo mismo, le da olímpicamente lo mismo. Dice, no, no, preparad la recopilación que en breve os la desfaso porque meteré 36 más. ¿Le da lo mismo? Yo creo que incluso a sus votantes le da igual porque siempre hay una sombra de que la derecha fue sospechosa de algo, todo el cortón sanitario, aunque ya no funciona oficialmente, yo creo que inconscientemente y en muchísima gente conscientemente funciona. Entonces, incluso, aunque Fijodes mienta que haya dicho eso de Begoña Gómez, da igual. O sea, hay parte de su votante que piensa, uy, esto de la derecha miente genéticamente. Sí, pero él ha conseguido, o sea, él va soltando mentiras, más o menos, aquí están recopiladas algunas por no apabullarles, pero vamos, el pacto de Bildu, el no indulto, no amnistía, ha vaciado la sedición, decía que lo iba a detener, que tenía que tal, por sedición, y ha vaciado el tipo delictivo, lo ha dejado sin aplicación, rebaja de malversación, detención de Puigdemont, no subida de impuestos, cuidado con esta, no vamos a subir los impuestos, 115.000 millones extra de recaudación, se ha quedado tan ancho, nosotros tan flaquitos, él tan ancho, que no habría cupo catalán, no expulsión de la Guardia Civil de Navarra, no cercanías a Cataluña, lucha contra la corrupción, independencia judicial, pero él sabe que va metiendo la siguiente mentira y anula el efecto mediático del anterior, y luego la siguiente y anula dos, luego la cuarta y anula tres, luego la quinta y anula cuatro, es la estrategia suya. Es la estrategia de quien, como bien decías antes, hace de la mentira su forma de gobernar y su forma de vida, pero cuando decíamos vamos a hacer una recopilación de las mentiras, yo decía, si es que acabamos antes pensando cuál es la verdad, qué ha dicho de verdad, y yo lo pensaba antes y decía, pues fíjate, ¿sabes con qué me quedo? Con algo que dijo el pasado mes de junio y que además fue un lapsus, que quería decir que estaba indignado con todo lo de Begoña Gómez y dijo, tengo un punto de indignidad, y yo dije, esta es la gran verdad de Pedro Sánchez. Venga, pues para cerrar el bloque, Nuria, ¿recuerdas una verdad que haya dicho Pedro Sánchez? Con el nombre tenemos dudas, porque también había dudas, había discusión sobre si se llamaba Antonio. Antonio, me acuerdo de ese momento, es que ni siquiera de las últimas mentiras que ha insistido en que el PSOE ganó las últimas elecciones. Bueno, de verdad, también es mentira, ¿no las ganó? También es mentira, pero es que también es un modo de operar de su gobierno, ¿os acordáis de Navajita Platea? ¿Os acordáis del bulo del culo con perdón? Bueno, la Navajita Platea, que la Navajita debía medir como esta tapa de boli, y cuando salió Reyes Maroto, que salió, y salió con unos folios, que salía la Navaja así gigante, y dices, joder, chico, de verdad, el recuerdo de Toledo, recuerdo donde fuera, no sé dónde lo llevabas tú, lo debías llevar en un volquete o a la espalda, a la chepa, o sea, Dios bendito, lo que salió ahí, vamos, la ampliación, o sea, ni focus, ni zoom, ni historias. Mira, Ipachi López, yo creo que sí que dijo una verdad cuando en la tribuna del Congreso dijo lo de su monarquía, ¿os acordáis? Su monarquía. Su monarquía, y le traicionó el subconsciente. Bueno, pues como durante este tiempo de este bloque, me imagino que habrá dicho ya 36 mentiras más, lo tendremos que ir ampliando, nos tomamos tiempo, y así ustedes disfrutan del verano a levantar España. wise, 6 Hunter 7 Garrido 6 8 8 9 9 8 9 10 10 Gracias.